Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Malú Colorín de Colorín Made. Me dedico principalmente al teñido textil natural, o sea, a darle color a prendas y telas con ingredientes naturales. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo transformar algunos de sus desechos de cocina, antes de tirarlos a la composta, en color para sus telas o sus prendas. Entonces, pues bueno, comencemos con lo que van a necesitar. Vamos a necesitar primeramente una olla, de preferencia de aluminio, de acero inoxidable, de peltre que no esté craquelada, o de cobre. El cobre tiende a abrillantar los colores en el teñido textil, así que el teñido natural, entonces si tienen, perfecto. Si no, aluminio, acero inoxidable, peltre no craquelada, o bueno, o cobre. Normalmente en el teñido natural se les pide que tengan un kit aparte de teñido, o sea, que tengan su propia olla, su propia cuchara para el teñido. Y esto es porque en el proceso de limpiado y mordentado de la tela se usan algunos químicos que aunque no son tóxicos, pues sí se pueden quedar impregnados en sus ollas y en sus utensilios. Y pues no quieres comer algo, aunque no es tóxico, pues no es bueno ingerirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, normalmente se te pide un kit aparte. Esta vez como no vamos a hacer el mordentado, no vamos a hacer el lavado de la tela en la olla, entonces pueden usar una olla que ya tengan en casa, que usen para cocinar y no va a haber ningún riesgo, porque lo único que vamos a poner en ella, pues es tela y restos de comida. Entonces está perfecto. Sobre eso mismo, vamos a necesitar una cuchara de madera. Yo en este caso tengo mi varita mágica, que es una rama de aquí de Irlanda, que es donde vivo. Entonces, bueno, una cuchara de madera, un palito. Si tienen de esas pinzas de acero inoxidable que se usan como para el pan o para manipular la comida cuando estás cocinando, pueden usar eso. Si no, una cuchara de madera está perfecto. Y de nuevo, normalmente se usaría una que no uses para cocinar, pero en este caso no vamos a requerirlo. Si tienen una báscula, es muy importante. La verdad es que la báscula es primordial en el teñido natural, así que si la tienen, la vamos a necesitar. Si no, lo pueden usar, lo pueden hacer como un poco a ojo de buen cubero. Al cabo, esto es como un experimento. Pero, pues sí, báscula, si la tienen, muy importante. Entonces, ahora, en cuanto a los ingredientes que pueden usar. Yo aquí tengo cáscaras de cebolla roja. También pueden usar cáscaras de aguacate, cáscaras y huesos de aguacate. Son muy buenos para teñir. O las cáscaras de granada. No la granada, no la parte de adentro, sino la cáscara. Estos tres ingredientes nos garantizan un buen color, un color que va a durar. Hay algunos otros ingredientes de cocina, restos de comida que se pueden usar. Pero estos tres son los que yo recomiendo, que creo que todo mundo podemos tener en casa. Ahora que la mayoría seguimos en cuarentena, no es muy fácil conseguir ingredientes exóticos. Entonces, pues bueno, cáscaras de cebolla morada, cáscaras y huesos de aguacate, cáscaras de granada. Eso es lo que vamos a usar esta vez. Y como les digo, yo tengo cáscaras de cebolla roja, que es lo que hay aquí en Irlanda. Ahora, la tela. Para el teñido natural necesitamos tela o fibra de origen natural. O sea, no poliéster. No telas artificiales, sino algodón, que es lo que yo tengo aquí. Algodón, seda, lana, lino, cáñamo, bambú. Esas son las fibras que sí van a agarrar el color de origen natural. Si ustedes tratan de teñir algo de poliéster, no les va a agarrar. Entonces, pues un retacito, una prenda, algo que quieran teñir de origen natural. O sea, que antes fue una planta o que viene de un animal, está perfecto. Yo aquí tengo algodón, como les digo. Y bueno, normalmente para el teñido natural es un proceso largo. Y se requiere lavar la tela y mordentarla. En esta ocasión solo les voy a enseñar el teñido porque es lo que puede ser más fácil con los ingredientes que tenemos en casa. Los tres ingredientes que les recomiendo, la cebolla, el aguacate y la granada, son ingredientes muy buenos, muy duraderos. Pero bueno, en este caso si quieren usar su prenda, si quieren que el color le vaya a durar por siempre y la quieren usar todos los días, pues no va a ser el caso. Tampoco va a ser una tela que a lo mejor le puedan poner a un quilt que quieren exponer en, ¿saben? Mandar a un concurso y exponerlo muchas veces porque con la luz sí va a ir perdiendo el color eventualmente. Entonces, pues bueno, como les digo, estos tres ingredientes son muy duraderos. Sí les van a durar para hacerse, no sé, un pañuelo, una bufanda, algo que no va a estar expuesto a la luz todo el tiempo. Pues es, está bien. Y bueno, también el teñido natural es una forma de abrazar la impermanencia, ¿no? Porque los colores van mutando y van desvaneciéndose, van cambiando. Pero, de nuevo, les repito, estos tres ingredientes que les recomiendo son bastante duraderos. Son muy buenos para teñir y entonces por sí solos, aunque no vayamos a hacer el proceso de lavado y mordentado, les va a durar el color en sus prendas. Así que, pues, vamos a comenzar. El primer paso para el teñido natural, antes que cualquier cosa, es pesar nuestra tela en seco. Antes de hacerle cualquier cosa, la voy a pesar. Yo ya sé que aquí tengo 40 gramos de algodón y voy a anotar ese peso en una libreta, en un celular, lo que sea. Lo importante es que no se nos olvide. Para el teñido textil, no nos interesa qué tan larga sea nuestra tela, no nos interesan los metros ni las yardas. Lo que nos interesa es su peso. Entonces, el peso es muy importante, la peso en seco antes de comenzar y anoto esa cantidad. Posteriormente, normalmente seguiría el proceso de lavado y de mordentado. El lavado sirve para quitarle a la tela todos los residuos de aceites y de ceras que normalmente trae, porque en el proceso de producción de la tela se usan para darle forma, digamos. Entonces, en el proceso de lavado se le quitan para poder, para que estos aceites y ceras no impidan que el color entre. Entonces, se los quitamos en el lavado y posteriormente el mordentado sirve para, digamos, abrir las fibras de la tela y que puedan recibir mejor el color y así sea más duradero. En este caso no lo vamos a hacer. Como les comenté, se requieren químicos que aunque no son tóxicos, son un poco abrasivos y son más difíciles de conseguir. Entonces, lo único que vamos a hacer después de pesar nuestra tela es lavarla muy bien con agua lo más caliente posible y jabón. Obviamente, si tienen lana o seda, pues no pueden aplicarle tanto calor, no pueden lavar con mucho calor. Entonces, dependiendo de su tela, pues con la mayor cantidad de calor que se pueda, lo importante es que usen agua caliente y mucho jabón para tratar de quitarle lo más posible esas ceras y esos aceites que van a impedir que el color permee muy bien, ¿ok? Una vez que nuestra tela ya está pesada y lavada, antes de comenzar a teñir, la vamos a remojar. Y al menos media hora antes de teñir, vamos a tener nuestra tela remojada. Yo aquí ya la tengo en un frasco, en una olla, en lo que sea, en un contenedor, para que el color sea uniforme a la hora de teñir, ¿ok? Entonces, al menos media hora antes de comenzar a teñir, remojamos nuestra tela. Ahora, de la cantidad en seco que pesó mi tela, o sea, de los 40 gramos que a mí me dieron, que para ustedes serán diferentes dependiendo del tamaño de su pieza, de los 40 gramos que me dieron, tengo que igualar esa medida con material tintorio. O sea, que obviamente no voy a pesar el contenedor. De puro material tintorio, o sea, de puras cáscaras de cebolla en mi caso, tengo que tener 40 gramos. Si ustedes usan cáscaras o huesos de aguacate o cáscaras de granada, no importa. Lo importante es que tengan la misma cantidad de tela seca que de material tintorio. Esto es una guía. Esto, obviamente, con la experimentación se puede variar. Si ustedes quieren un color más fuerte, pues hay que agregar más material tintorio. Si quieren un color más claro, pues menos. Pero, digamos, igualar la cantidad, el peso de la tela seca con el peso de material tintorio nos asegura un buen color. Bueno, entonces, una vez que pesamos nuestra tela en seco y la lavamos, el siguiente paso es poner nuestro material tintorio en la olla y cubrirlo y llenarlo de agua hasta que se cubra el material tintorio. O sea, no es necesariamente llenar la olla, sino únicamente hasta que se cubran las cáscaras. Ahí ponemos agua y comenzamos a hervir. Primeramente vamos a darle la mayor cantidad de fuego a punto de ebullición y posteriormente lo vamos a bajar a que sea un fuego lento, a que hierva a fuego lento. Cada 15 minutos, más o menos, vamos a estar meneando con nuestra cuchara o nuestra varita mágica, en mi caso. Y esto va a ser por una hora. Entonces, a fuego lento, por una hora, una vez que ya hirvió, para ir extrayendo el color. Bueno, entonces, una vez que comienza a hervir nuestras cáscaras de cebolla, le bajamos el fuego para que siga hirviendo, pero a fuego lento. Y como dije, cada 15 minutos, más o menos, le vamos a ir meneando con nuestra cuchara o nuestra varita mágica. Como pueden ver, ya está cambiando el agua de color, ya no es transparente, ya está agarrando el color de las cáscaras de cebolla. Una vez que ya pasó la hora, con su olla a fuego lento, entonces apagamos el fuego, la retiramos y dejamos que se enfríe. Una vez que ya se enfrío, vamos a colarla para dejar únicamente el agua. Les voy a enseñar solo un poquito aquí en este frasco para que vean el color. Como pueden ver, el agua ya es de un color como café oscuro. Ya no es transparente, ya tiene el tinte ahí en ella, entonces ya no necesitamos las cáscaras de cebolla. Las vamos a terminar de colar todas y ahorita seguimos al siguiente paso. Una vez que ya colamos nuestra cebolla y nos quedamos únicamente con el líquido, la vamos a regresar a la olla y vamos a agregar suficiente agua para que nuestro pedazo de tela o nuestra prenda quede cubierta. Entonces ahí sí, cada quien a ojo. A ojo van viendo cuánta agua necesitan para que su tela quede completamente cubierta y que se pueda mover libremente. A la hora de meterla, si les falta más agua, pueden agregar más, pero bueno, yo creo que aquí es suficiente. Y voy a prender mi estufa de nuevo hasta llevar el agua a punto de ebullición. Una vez que nuestro tinte llegó a punto de ebullición, vamos a bajarle al fuego para que siga hirviendo a fuego lento y vamos a agregar nuestra tela previamente humedecida. Como les dije, la tenemos que poner a humedecer al menos media hora antes de comenzar a teñir. Es muy importante que si están tiñendo lana, no se esperen a meterla una vez que el agua ya está hirviendo. Para la lana, van a meter su tela a la olla desde el principio, antes de prenderla al fuego. Van a prender la estufa y poco a poco la van a ir llevando a una temperatura cada vez más alta. Que llegue a hervir a fuego lento y así se queda por una hora y la van meneando cada 15 minutos. Lo importante con la lana es no darle un shock térmico. O sea, que no vaya de temperatura ambiente a calor inmediatamente, sino llevarla poco a poco porque si no, se les va a convertir en fielto. Entonces, para la lana, la meten desde el principio y poco a poco la llevan a fuego lento. Por una hora, meneando cada 15 minutos. Como pueden ver, mi tela ya está agarrando un color café bastante intenso. La he estado meneando aproximadamente cada 15 minutos. Y ya en unos minutitos más le voy a apagar al fuego. Una vez que ya pasó la hora en que nuestra tela estuvo a fuego lento en la olla de tinte, apagamos el calor y la dejamos que se enfríe ahí mismo dentro de la olla. Esto es especialmente importante si están trabajando con lana. Porque como les dije, el shock térmico, o sea, pasarla de caliente a frío muy rápido, puede hacer que se convierta en fieltro. Entonces, dejamos que ahí mismo en la olla se enfríe antes de manipularla. Una vez que su olla se enfrió, van a sacar la tela, escurrirla muy bien y lavarla con agua corriente hasta que el agua salga clara. Entonces, saco mi tela y ahorita la voy a lavar hasta que el agua salga clara. Como pueden ver, aquí mi tela agarró un color muy lindo. Y esta agua que les queda, si ven que todavía tiene color, pueden volverla a utilizar. Obviamente, la siguiente prenda o tela que tiñan va a salir mucho más clara que esta, pero sí la pueden volver a reutilizar. Incluso hay veces que hasta tres teñidas pueden darle. Cada color va a ir saliendo más claro, pero claro que sí, pueden volver a seguir usando esta agua para no tirarla luego, luego. Pues ya lavé mi tela con agua corriente hasta que salió clara y este es el resultado. Ahora lo único que queda es dejarla secar y eso es todo. Es muy importante que sequen su tela no a sol directo, sino a sombra, en la sombra, para que no se les vaya a comenzar a desteñir porque el sol termina con todos los colores. Entonces, es importante secar la sombra. Pues eso fue el proceso del teñido natural con cáscaras de cebolla en mi caso. Cada uno de ustedes lo habrá hecho con lo que tenga a la mano. Cáscaras de aguacate o cáscaras de granada también funcionan. Y pues bueno, como pueden ver, el color varía bastante. Después de ya, una vez que estaba mojado se veía más café y ahora que ya está seca y lista mi tela, se ve como un poco dorado más oscuro. La verdad es que me encanta. Para mí el teñido natural siempre es como una sorpresa. Sacar la tela de la olla de tinte, luego lavarla y secarla y ver el color final es una delicia cada vez. Y pues bueno, si les interesó el tema, si quieren aprender más del proceso completo de teñido, desde el lavado hasta el mordentado y después teñido con diferentes materiales, diferentes técnicas de teñido, cambios de colores, sobreteñidos. Todo esto lo pueden aprender en mi taller en línea, teñido textil con los cinco elementos. Y si quieren más información pueden visitar la página yosoygaya.com, diagonal, tenido, guión, textil. Aquí se los voy a poner. Y ahí viene toda la información. Comenzamos muy pronto el taller. Es completamente en línea y a su propio ritmo. Para que ustedes tengan todos los conocimientos filosóficos, teóricos y prácticos para ser expertos y expertas en teñido natural. Así que pues bueno, muchas gracias a Quilters de México por el espacio para dar esta demostración. Muchas gracias a Yo Soy Gaya, que es la plataforma en donde se aloja mi taller. Y pues bueno, espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Mándenme sus comentarios, sus preguntas. La próxima semana, el jueves 25, vamos a tener una sesión en vivo de preguntas y respuestas, por si les quedaron dudas. Y pues muchas gracias. 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 ¡Gracias!